¡La Copa de la Champions League! ¡Se me rompe el amor! ¡Se me rompe el alma! ¡Se me rompe el corazón! ¡Un equipo español campeón! ¡Campeón de Europa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me rompe el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No ha jugado, el Madrid sí Y creo que ha perdido otra vez O sea que cuidadito Que el Madrid se está volviendo a complicar la vida Y por abajo Como últimamente Rayo, Cádiz y Granada Son los que cierran la tabla Sí, efectivamente El Madrid ha perdido frente al Valladolid Ojo, lo he dicho Se está volviendo a complicar la vida Porque lo dicho Ya la liga la tiene perdida Pero ahora lo que se juega Es directamente entrar en Europa Bueno, en este partido nos toca El Alavés, que como habéis visto Está en mitad de la tabla Es decir, una situación Completamente distinta A la de la temporada pasada Porque La temporada pasada, a estas alturas Parecía abocado Al descenso Y mira En esta ocasión Vamos a darle Protagonismo Porque como veis Hemos fichado a Charlie Baker Del Charlton Athletic Por aproximadamente Un millón de euros O sea, que ahora ya Serginio Dest Y Pellegrini Ya tienen sustitutos Y claro Como el equipo está así Medio cansado Después de la De tener La semifinal Y la final de la Supercopa Vamos a hacer un par de cambios Porque claro La idea es Que en la Copa del Rey Empezaremos con la segunda unidad O sea, que de momento Solo cambiaremos los laterales Porque al fin y al cabo No he dicho Nos toca esto Es Sevilla Así que después Es para los suplentes Eh, así que Vamos a Mendizorroza A jugar contra el Árabe Lo he dicho Está en una situación Pero vamos Completamente opuesta A la que tenía Hace un año Más o menos Por estas alturas Porque Hace un año Por Más o menos En esta jornada Estaba prácticamente Descendido de facto Porque Lo he dicho Te sacaban Estaba a nueve puntos Del Getafe Pero ya ves lo que pasó Eh, el Getafe No ganaba Ni de penalti Literal Eh, y entonces A la vez Empezó a ganar Hasta el punto De que En el vital duelo Que tuvieron ambos Ganó Y salió del descenso Y el Getafe Ya sabemos Lo que le pasó Eh Acabó descendiendo Frente a nosotros Bueno En la realidad Ya hablamos De que el Barça Es campeón De liga Eh, ya La aseguró Ayer frente al español Es un español Que Otra vez Se ha comportado Como un club Grosero Bárbaro Incivilizado Así que Ahora el tema es Vamos a ver Como acaba la cosa Bien Ahora tenemos Que ganar Porque El Atlético Lo he dicho Ya ha jugado Y ganado Su partido Así que Ahora está A nueve puntos Y Tenemos que La idea es Irse A la A la Copa del Rey Con doce Si es posible Claro Así que Ahora Al lío He dicho Nosotros Salvo por Valde y Barker El once Habitual Así que Ya ha arrancado El partido A ver Va Haaland Ojo Que ya arranca La moto Haaland Ya se va Acercando Al área Y En la primera Jugada Va Y mete Osea Ha empezado Bien La cosa La cosa Ha empezado De maravilla Porque a la primera Jugada Gol de Haaland Como manda La tradición Así que Ahora mismo Recuperamos Los doce Vamos a ver Como tira La cosa Osea Que para que veáis Como puede cambiar La cosa En tan solo En un año Porque El Alaves Ha pasado De estar Virtualmente Descendido Primero A salvarse De manera Milagrosa Y ahora A estar En mitad De la tabla Con opciones De alcanzar Europa Porque no lo tiene Muy lejos Aunque no lo parezca No lo tiene Muy lejos Aunque no lo parezca Así que Vamos a ver La tiene Que si De momento Nada De momento Seguimos Ahí a la espera Bueno La caza Rubén Duarte Arranca la moto Borja Bueno Iba a decir Borja Pero la ha perdido Bueno Pero la pierde A ver Que la recuperamos Ahora Valde Uy Pero que hace Valde Aitana Rima Bueno Tiene Seymor Navarro Para burkar Ojo Que entra Al área Prácticamente Solo Chuta Pero Tate Stegen Se la deja Y bueno Arnaiz Díaz Pone El empate Así que ahora Son 10 puntos Pero ojo Es que este gol Es importante Porque Es el primero Que recibe El Barça En toda La liga Así que En toda La liga Y Si Contamos Sin bateridad Esto ya pone A fin A una racha De Agarraos 21 partidos Consecutivos De liga Sin encajar Un gol Creo que Se ha quedado En unos 1900 Casi En 1900 Minutos Así es claro Porque No recibimos Gol En el último Partido De la liga Del año pasado Y luego En los 20 De esta Hasta ahora Tampoco O sea Que La racha Se ha quedado Definitivamente Parada En 1922 Minutos Así es claro 1922 Minutos Sin recibir Un gol Así que La racha Ha acabado Pero Reconocamos Que Tarde o temprano Esto iba a pasar Esto iba a pasar Tarde o temprano O sea que Pero La cosa es que Ha tardado Muchísimo Más Ojo Que Baja Ha Uy Ahí Ha tirado Un poco Mal Pero Aún así Ha tenido Que intervenir El portero Pero a ver Que va Por ahí Salah Que Podría Colgarla Bueno Hace pase Raso Y En segunda Jugada Haaland Pone de nuevo Orden En la casa Eh Digamos Que La alegría Le ha durado Son unos pocos Minutos Gloriosos Haaland No ha tardado Mucho En devolverles A la realidad Pero Lo dicho El El Alame No tiene que avergonzarse Ya ha hecho más Que todos los equipos De primera En esta liga Es de momento La gran hazaña Haberle marcado Un gol Al Barça No ha sido claro Eh Por fin Le han metido Uno O sea Que Lo dicho Aquí hemos estado 21 partidos Consecutivos De liga Sin encajar Eh Lo dicho Uno De la 23 24 Y 20 De esta Uy Pues aquí Hemos tenido Una ocasión clara Para el tercero Bueno Como ya sabéis Después de esto Eh Lo he hecho Toca partido Contra Sevilla Que no se ha grabado Y Comienza la Copa del Rey Eh Que Nos toca Contra el Armería Tal como está La Eh Tal como vi El calendario Al inicio De la temporada En caso De que avancemos El siguiente partido De liga Sería Contra el Villarreal Pero lo he hecho Si vamos avanzando Rondas Tocaría Los dieciséisavos Los octavos Los cuartos Y la ida de semifinal De manera consecutiva Eh Porque ya sabéis Que ahora Aquí Al menos En este juego Lo de La Copa Te lo ponen Muchas rondas En tan solo Una semana Eh Tocaría eso Eh Como vi el calendario Al inicio de la temporada 5 Sería Los octavos Los dieciséisavos Para empezar Porque claro El Barça La Real Sociedad El Madrid Y el Atlético Entran directamente En esa ronda Por haber jugado La Supercopa De España Bueno Como iba diciendo Tenemos los dieciséisavos Si pasamos Toca los octavos En caso de pasar Los cuartos Lo he hecho Sería todo Aproximadamente En una semana Luego las semifinales Que tardaría Creo que un poquito más Y después ya Tocaría El Villarreal Y Después de la Del Villarreal Tocaría La ida De los octavos De la Champions Frente a la Juventus Y si hemos llegado A semifinales Después De la Del partido Contra la Juventus Tocaría La vuelta De De las semifinales Para que sepáis Como es más o menos Ahora la cosa Porque lo he hecho Cuando entra la Copa Ya se lía un poco El calendario Pero Nada comparado Con lo del Con lo que pasa Con el Liverpool Que ahí ya Te empiezan a reubicar Partidos Y se te puede liar El calendario Por suerte En esta temporada Dos Con el Liverpool Ninguno de los partidos Que tenía que grabar Se ha visto afectado Por eso Bueno Tenemos Sake de banda Y ya estamos Casi en el 40 Así que Nos falta poquito Para el Para el descanso Y no estaría Además Meter el tercero A ver Ojo Que baja Uy Esa carga Podría haber sido Falta a borde Del área Ojo A ver Vale La tiene Haaland La pierde Pero espérate No Pensé que se había ido fuera Pero que se ha ido corta Bueno Recupera Haaland Ojo Que hace recorte Uy Porque ahí se ha puesto En medio jugador Que si no Eh Porque ya estaba Armando la pierna Bueno Ahí el pase Se ha quedado largo Bueno Ahora ya Vamos a llegar En unos instantes Al 45 Y van a ser Ahora enseguida Lo vemos Bueno Primero saque de banda Para el Aves Van a ser Tan solo uno O sea que puede que el Aves Tenga la última Bueno No va a tener la última Ni ellos Ni nosotros Porque nos vamos al descanso El Barça va ganando 1-2 Con el primer gol en contra En prácticamente 8 meses Bueno Veamos El Sevilla va ganando Al Granada La Real Sociedad Al Eibar El Athletic Al Valencia Esto es importante Por la parte de arriba Y Osasuna Villarreal Y Bedis Celta Es a las 8 El Valencia Atletic Es importante Por arriba Así que A la segunda parte No ha habido cambios En ningunos dos equipos Y esto arranca A ver La ha interceptado Declan Rice Para que si A ver De ahí para Declan Rice Otra vez Bueno A ver Vale Corner A ver La cuelgan Pero nada Le cae otra vez A Declan Rice Que saca otro Corner Este ya es el segundo Bueno Ahí estáis viendo El partido De Copa del Rey Y A ver No llega Y es El tercer Corner Así que Se vuelve a colgar Y ahí va Otro Cuarto Cuatro Corners Consecutivos Esto puede caer Ahora Y Efectivamente Ha caído Porque Haaland Hace el hat trick Y ya Acaba Definitivamente Con cualquier Conato de rebelión Del alavés Así es claro Ha acabado Con cualquier Conato de rebelión A la Así que Ahora Uno Tres Y Hala Así que Claro Se acabó Bueno Recupera Que sí Vale No ha habido Falta Para Declan Rice De ahí A Pedri Que se va Hacia el Lado Derecho La cuelga Y bueno Ahí Hemos tenido Una ocasión Clara Para el cuarto Pero No teníamos Mucho ángulo La verdad Y ahora Ya Se va Borja Saiz Y entra Pere Pons Así que Ahora Vamos A ver Uy No A ver No, no, no Va a llegar A Nice Díaz Pero Va a seguir Teniéndola El alavés Por saque De banda Así que Bueno Ajá Bueno Sigue Teniéndola A ver Cuidadito Bueno La intercepta Y Kunde De ahí Araujo Para Hazard Vale La ha cogido Bien De ahí A Kessie Uy Bueno Va para Tony Moya Ojo Cuidadito Que chuta Pero ahí La para Terceguen O sea que El alavés Ahí ha sido Una ocasión Para el segundo Ojo Como se nota Que es un alavés Muy distinto Al de la temporada Pasada Por estas alturas A ver La cuelga Salah Nada Y vamos a hacer Cambios Porque claro Tenemos al equipo Tocado Así que Se van a ir Ansu Y Salah Van a entrar Ansu Y Trincao Vamos a cambiar A los extremos Y después Ya veremos Aquí Cual será El tercer cambio Pero igual Sería buena idea Meter el cuarto Cuanto antes Bueno Ahí Pedri Salva la tarascada La cuelga Y nada Pero espérate Que esto aún no ha acabado Nah Ahora ya sí Oye Espera Que la recupera Haaland De ahí A de Clan Reis Pero nada Ocasión Desperdiciada Y se hace El doble cambio Se van Hazard Y Salah Entra Ansu Y Trincao Y vamos a ver Vale La tiene Pedri Para Kessie De ahí A de Clan Reis Uy Casi Casi logra Quitarla Y que sí Pero nada Ahí la recupera Trincao Vale Le llega Haaland Nada A ver La sigue teniendo Ahí Haaland Para De Clan Reis Que chuta Uy Al palo Ahí hemos tenido Una ocasión clara Para hacer el cuarto Y no ha entrado De milagro Bueno Ahí Vale Haaland La tiene Que sí Cruza Y hace el cuarto El presidente Así que Ahora ya Si Tenemos Tranquilidad Ahora ya Si que sí Ahora ya Podemos respirar Más tranquilos Porque Ya tenemos Tres goles De ventaja Y de esta manera Ya Si acabamos Lo he hecho Con cualquiera Con acto de rebelión Ya los vamos a tener Bien sujetos Así que veamos Que ya Lo he hecho Igual ya es Momento para pensar En el último cambio Y vamos a quitar A De Clan Raíz Y vamos a meter A Chua Meni Un Chua Meni Que es bastante Probable Que en la próxima Temporada Ya Le subamos A la titularidad Bien Ya no es descartable Que le subamos A la titularidad El que saldría En ese caso Sería De Clan Eso está claro Porque para mi Pedri y Kessie Ahora mismo Son innegociables El único que Es prescindible Los titulares Es el que si Ojo que va Haaland Y otra vez Al larguero O sea que aquí Ha estado el quinto O sea que ya Hemos podido Liarla dos veces Ya sí Claro Ya hemos podido Hacer Un golazo En un par De ocasiones Bueno Se va Luis Rioja Y entra Rodríguez Y nosotros Hacemos ese cambio Bueno Y también Se ha ido Leyel Y ha entrado Saula Así que Los dos equipos Hemos hecho ya Los tres cambios Así que Ya con esto Llegamos hasta el final Y con suerte Ya esto Habrá Disuadido Definitivamente Al Al a la vez Vamos a ver La tiene Pere Pons Pero ahí llega Kunde A ver Vale Llega Ansu De ahí A Kessie Y nada Vamos a ver Chimo Navarro Pero la pierde De ahí A Charlie Barker Él lo ha hecho Que debuta hoy A ver Cuidadito Bueno No va a llegar Llega Llega Pedri En su lugar Y de ahí Ha trincao Bueno Últimos 10 minutos Del partido De momento La cosa Está sentenciada Pero Igual el Alamed Nos da un pequeño susto Antes de De acabar el partido Porque Lo he hecho Acaba con una racha De 21 partidos Sin encajar Gol del Barça O sea que No es poquita cosa Uy Menos mal que ahí No ha cazado A Ansu Porque si no Eso era una falta Al borde del área Pero Ansu Chuta Y saca Y saca un córner Eh que el Árabes No ha No ha cabeceado Ninguno Pues ojo Que vamos a tener otro Eh 6 del Barça Ninguno del Árabes Bueno no Ha sido saque de puerta Yo creí que había sido Córner A ver Vale Va que si De ahí A Haaland Se la cambian Y otro Córner Ojo Así que La cuelga Y Chua Meni La mete Eh la Medió ahí de cabeza Y En caso Por si acaso Había alguna duda Eh Lo del Gol Fantasma Dice Que Es gol Lo he dicho Normalmente Tiene que cruzar Toda la línea Pero me imagino Que aquí Como es un poquito Más complicado eso Dan ese margen De tolerancia Eh pero en fin 1-5 Y espérate Uy Casi llega que si Eh pero lo he dicho Ahora enseguida Vamos a saber Cuanto tenemos De añadido Vale Va que si Arranca la moto Bueno Pase a la nada Pero espérate Que Llega Casi llega Trincado Pero Esperaos Que Vamos a tener Ahí el saque De banda ¿Veis? Lo he dicho Yo creo que aquí En los juegos ¿Veis? Tendría que haber cruzado Completamente Pero he dicho Yo creo que En los juegos Como es un poquito Más complicado Hacerlo así De exacto Dan un pequeño Margen Digamos Plan que si Quedan 1-2 centímetros Se da Wall Vale Tres de añadido Tres de añadido Último Último Porque esto ya es casi Última jugada Y se acaba el partido El Barça No ha tenido Ningún problema Para ganar Al Alaves Pero Ha encajado Su primer gol En contra De la temporada Así que Desde la cabina De comentarista El Minzorraza Cerramos la transmisión Último Gracias. Y vale, vale, está contento. Lo he hecho, vamos a ver. Ahora ya después de esto, toca el Sevilla, pero ese partido no se va a ver, porque ya lo vimos en la primera vuelta. Así que ahora vamos a echar un vistazo a ver cómo va la clasificación. Le veamos. Vamos a verlo. Vale, el Barça sigue líder, el Atlético sigue a 12 puntos, el Valencia tercero, la Real Sociedad cierra la Champions, Europa League para el Atlético y Europa lo cierra el Villarreal. Y ahora en sí, vamos a ver cómo está la cosa por abajo. Pero en Madrid lo he dicho, está volviendo a la crisis. Y por abajo tenemos a Rayo, Cádiz y Granada en descenso, pero Leiva no puede descuidarse. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega va a comenzar la Copa del Rey y nos toca ir al Powerhouse Stadium para enfrentarnos al Almería. Un equipo que no debería darnos muchos problemas, pero es la Copa del Rey y es a partido único. Así que, dadle un buen like, suscribiros al canal y como de costumbre, nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!